Hola Franco, buen día, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Franco, Circularis es una empresa sustentable. Circularis es sustentabilidad, digamos, en eso nace. Nuestro foco es poder implementar procesos de economía circular y poder transferirlos a distintas industrias y organizaciones que contratan nuestros servicios o que consumen nuestros productos. Hoy se habla mucho de economía circular. ¿Qué es? La economía circular para nosotros es nuestra forma de trabajar, pero es un nuevo paradigma. Estábamos acostumbrados a trabajar o a consumir y producir de una determinada manera y hoy el mundo nos pide otra forma. Y esa forma es pensar en cuidar los recursos naturales que tenemos, en tratar de generar la menor cantidad de residuos posibles, en ser más amigables con nuestro entorno, que es, en definitiva, el medio en el que nos desarrollamos. ¿Hoy es transversal eso en Circularis, todo ese proceso? Es transversal. Se busca la sustentabilidad, no solamente en la gestión de residuos, que es, digamos, nuestra actividad. Hoy nosotros buscamos o desarrollamos distintos procesos y proyectos para industrias en la recuperación de sus residuos y evitar el enterramiento de sus residuos. Y con eso nosotros transformamos esos materiales que ya nos dejan de ser residuos en nuevos productos. Y en otras áreas de la empresa la sustentabilidad también aplica, digamos. O sea, se busca optimizar recursos en la propia gestión, digamos, de la empresa, así que aplica a todas las áreas. ¿Cuáles son los principales planes, proyectos que tienen, acciones que están llevando adelante actualmente? Bueno, este año, o sea, 2023 va a ser un año de muchos desafíos para nosotros, un año de mucho crecimiento. Estamos terminando un proyecto de implementación de durmientes sintéticos en Argentina. Contame de eso, porque eso es como un eje central dentro de la empresa. Sí, ha sido un proyecto muy grande que nos ha hecho crecer mucho. Ha sido muy innovador. Hemos desarrollado un producto que en Argentina no se fabricaba, digamos, que no existía. Y eso, bueno, nos ha hecho crecer como organización y profesionalizarnos. Lo que hacemos es tomar plásticos de descarte y con eso transformarlos en durmientes para reemplazar los que van, los durmientes de quebracho tradicionales de madera, utilizamos de plástico para poder darle mantenimiento a la vía. ¿Hay un convencimiento en el empresario de que el modelo es hacia la sustentabilidad, hacia la economía circular, hacia potenciar la responsabilidad social? ¿Cómo lo ves? Yo lo veo que, digamos, que el Estado y el sector privado está yendo en la misma línea, digamos. El sector privado cada vez entiende que tiene una responsabilidad y que tiene que asumirla y un poquito también depende mucho de su mercado. O sea, los consumidores hoy demandan que las industrias sean responsables con el cuidado del ambiente y eso hace que traccione hacia su producción y eso es su parte. ¿Cómo se puede producir siendo amigable con el ambiente? ¿Cómo encontrás ese equilibrio para generar un proceso productivo que te dé dividido en dos, pero que no agredamos al ambiente? Sí. Bueno, la sustentabilidad también es tener rentabilidad, digamos. Para que una organización sea sustentable... Totalmente. ...tiene que tener ganancias, digamos, para mantenerse en el tiempo, ¿no? Entonces, y para generar recursos... No es filantropía, está claro. No, no. Hay que... estamos en un mercado y hay que generar, digamos, recursos, agregar valor. La pregunta es cómo nos repensamos en ese momento, cómo nosotros nos posicionamos ante la forma de producir y que cada proceso tiene una forma, una mirada distinta que se le puede dar para mejorar o no tener un impacto negativo en la mente. ¿Y ustedes, Circularis, cómo ven todo esto? Y para nosotros es un gran desafío. Cada industria que nos contrata o que nos llama para poder gestionar, digamos, esos materiales o esos scrapes, es un mundo nuevo. Hay que entender cómo es su proceso productivo. Y nosotros vemos que es un sector en crecimiento, que cada vez más empresas empiezan a ver, digamos, sus islas ecológicas, a ver qué hacen con los residuos. Y, digamos, es un sector, digamos, que atraviesa a todas las empresas. Entonces, lo entendemos como un gran desafío y que viene en auge, digamos, en estos años. Circularis, yo veo de que es una empresa con directivos o ejecutivos jóvenes. Sí. ¿Tiene algo que ver eso? O sea, la conciencia que tienen como empresa, ¿está relacionado o no? Está relacionado, sí. Bueno, yo tengo 33 años, mi hermano tiene 29. Venimos con un equipo con mucha experiencia, que es mi papá y mi mamá, que vienen desde mucho tiempo, desde mucho tiempo de gestión. ¿Le inculcaron todo esto? Nos inculcaron desde muy chico, digamos, el cuidado del ambiente y el reciclaje. Pero, digamos, el equipo de Circularis es un equipo muy joven, es un equipo que busca adaptarse, es un equipo muy flexible y eso es lo que tratamos de transmitir, digamos, en nuestro servicio y en nuestros productos. ¿Cómo te imaginás la empresa de acá a 10 años? Es difícil imaginar mucho tiempo. Hoy vivimos un poco el día a día, pero nosotros apuntamos a nuestra visión poder ser referentes, digamos, en circularidad o en economía circular, en distintos procesos innovadores, para poder mostrarle al usuario, a las empresas, a la gente en general, que hay una nueva forma de hacer las cosas, que se puede hacer con una muy buena calidad, que son productos y servicios interesantes y que pueden cuidar el medio ambiente. Así que yo si tengo que posicionarme a verme de acá a 10 años, veo Circularis, digamos, como un referente en el mercado. ¿Están pensando en aperturas, a lo mejor de plantas o de fábricas en otros puntos del país? Sí, estamos, bueno, acabamos de terminar de abrir una segunda planta, ya tenemos planificada para el año que viene una tercera. ¿En dónde? Nosotros estamos ubicados en Montecristo, tenemos dos plantas ahí, y ahora vamos a tratar de instalarnos en Mi Granja, una tercera planta, y bueno, y el proyecto para los próximos años es tratar de expandirnos a otras regiones, como por ejemplo Buenos Aires, Rosario, Mendoza, en donde ya estamos tratando de empezar a instalarnos para poder brindar servicio y generar, digamos, la recuperación de materiales ahí. ¿Qué mundo le vamos a dejar a las generaciones que vienen, Franco? ¿O qué aporte podemos hacer nosotros para dejarle un mejor? Buena, buena pregunta. Tenemos muchas cosas para hacer, digamos. Es difícil hoy decirte qué mundo vamos a dejar, pero sí también, sí te puedo decir que tenemos que hacer todo lo que podamos para que de hoy en adelante sea mejor, digamos. Entonces entiendo que todo lo que hoy hagamos, hoy estamos en un punto de inflexión muy importante, todo lo que hoy hagamos va a repercutir y va a tener un impacto positivo si así lo hacemos y si así nos comprometemos. ¿Notás que hay conciencia en la gente cada vez un poquito más? Sí, es totalmente creciente, digamos. Se combinaron muchos factores, un poco de mercado, que el consumidor empieza a pedir, digamos, alternativas más sustentables. Hay un acompañamiento de políticas públicas muy fuerte y eso hace que en esa combinación se genere, digamos, un camino a la sustentabilidad. ¿Y los medios de comunicación cómo estamos acompañando este proceso? Y tiene un rol fundamental, digamos, poder difundir estas alternativas o que la gente conozca que hay, digamos, que con la circularidad se fabrican cosas, que hay nuevos puestos de trabajo, que hay nuevas empresas. Permite que nosotros también crezcamos o que la gente nos conozca y por ahí, digamos, el rol de ustedes es muy importante para poder dar a conocer, digamos, las cosas que se hacen. Gracias por venir, Franco. Gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.